Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y acá podemos ver esta imagen de esta persona que se llama Carlos R. Ramos Sánchez Carlos R. Ramos Sánchez se llama esta persona y bueno, ahí podemos ver que interpreta un cosplay precisamente de Spike Witwick y de Transformers de generación 1 y bueno, podemos ver ahí está bueno, acá podemos ver a esta persona con el cosplay del humano Spike Witwick y de generación 1 que ha aparecido, que como sabemos ha aparecido en todas las temporadas de generación 1 incluida también la película del año 1986, bueno, ahí podemos ver bueno, podemos ver que en sus hombros se está cargando una radio una radio reproductora de cassette que es similar al modo alterno de Blaster de esa película y podemos ver que está al lado de un Volkswagen Beetle que como sabemos es el modo alterno de Bumblebee en generación 1 y que además también recordemos que Bumblebee también se volvió a transformar en un Beetle, en un escarabajo precisamente en su spin-off y bueno, aquí pueden ver claramente esta imagen, no sé de qué país será pero bueno, y esa era la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao